Bienvenidos al décimo programa de Nitroglicerina, el webcast sobre Night Models que cada mes, o dos, siempre que se puede, la Gendress Battlefield, la biblioteca de Alfred y Battletricks os traen. Así que nada chicos, pues eso, 10 programas. 10 programas, la verdad es que ha sido un placer estar con vosotros todo este tiempo, la verdad es que hemos aprendido mucho juntos y muy divertido. Poquito a poquito seguimos sacando cosas y la verdad es que este mes viene cargadito, ¿eh, Kandel? Pues sí, la verdad es que sí. Ahí, bueno, vamos a hablar de las nuevas FACs que ha hecho que, bueno, el metajuego cambie un poco, ¿vale? Porque hay ciertas cosas que cambian bastante. Luego las nuevas miniaturas, que son una pasada, ya las veréis. Y bueno, hay algo de torneos y cosas varias. Y Harry, que parece que no, pero hace tiempo que no lo tocábamos desde la campaña. Sí, bueno, pasaremos un poco por encima de todo lo que se fue habiendo, especialmente los unboxings que se han publicado en algunos canales internacionales, especialmente la última semana del lanzamiento del pre-order, que nos han permitido ver las tarjetas y hechizos de algunos de los starters del juego. Bueno, y por terminar, lo de todos los programas, el sorteo, que al final es lo que vosotros por eso no veis. Claro, si no ven por eso. Por aquí. A mí siempre me habéis dicho que nos veían por mí. Pero eso es como los Reyes Magos. Pues nada, vamos con ello. Bueno, pues vamos a empezar con las facts, de las menos importantes, ¿vale? Que son pequeños cambios a lo que más ha hecho que el juego, pues, sea diferente de esos personajes. Empecemos con el Batman, el Nightfall, ¿vale? Que lo que han hecho es suprimir el error tipográfico, cambiar su alias por su nombre y ponerlo en su sitio, ¿vale? Porque estaba cruzado. Después también hemos visto que han puesto distancia corta a las granadas del Batman del starter, porque antes con el Total Vision podía ir lanzando granadas por toda la mesa del juego y eso era un canteo. Ya se ha acabado, las granadas de humo infinitas. Claro, te pones la munición del otro y venga. Bueno, y por último de las más sencillas ha sido el Mr. Freeze, que ha cambiado su armadura ligera por una armadura media, porque con ese armadurote que fuera una armadura ligera pues era un poco... Esto ya no se trata de una colección de errores, esto ya es una mejora en el perfil de Mr. Free, que yo creo que los mejores que lleve a este personaje lo van a agradecer considerablemente, porque con Medium Armor ya la cosa cambia. Bueno, que sí cambia. Sigue sin ser el Power Armor del otro, pero el Medium Armor... Sí, claro, este personaje si no recuerdo mal tenía un Duran 6 y al final con la armadura ligera no aguantaba lo suficiente y al final caía bastante rápido. Bueno, yo te puedo decir que Medium Armor es canela fina, no hace tanto juego con trajosito, con sus Luzorianos, y madre mía, la que va a quedar. Sí, la verdad es que se nota ahí. Ahora mismo también yo lo he jugado sobre todo con Nightfall y joder, la verdad es que es Medium Armor es canela fina. Yo iba con Ravager a herirle a Seisens, o sea, se reían de ella en su cara. Yo no he cortado. Pues nada, más cosas. Seguimos. Bueno, otro pequeño error, que bueno, pues al igual que la de las sonadas de humo, y es que los gas canisters del Joker, el objetivo especial del Joker, no tenía la regla GAS. Ya lo han incorporado, entonces bueno, en parte mejora, porque la regla GAS, como sabéis, bueno, entre otras cosas ignora ya esta Scratch, que en este caso no tiene mucho sentido, pero sí el hecho de que si un elemento, si había un personaje en cobertura, pues la regla GAS lo ignora, entonces ignora los pins, por lo tanto hace mejor algún de este objetivo. Y serán útiles las máscaras de GAS. Y además, exacto, pues los personajes con máscara de GAS, pues servían para algo. El más gordo, si cabe, para el meta actual, para mí es el nerf que ha sufrido Gordon con G&S. Bueno, Gordon y Deadshot. Y perdón, Deadshot, Deadshot. Bueno, sobre todo Gordon por el foquillo, que al final... Sí, claramente no ha sido tanto poco. Ha sido sobre todo la combinación de Helipuerto, el equipo que puede llevar Gordon y que permite iluminar una zona, bueno, con un área de plantilla, al mismo tiempo que también puede hacer un disparo, junto con el hidden sniper. Entonces, desde el primer turno podía combinar los ataques de las dos equipos de habilidad y pues podía matar prácticamente cualquier masilla en el turno 1. Entonces, de este modo, pues bueno, se corrijo un poquito esta situación, especialmente porque, bueno, se quejaban mucho los americanos y los ingleses. Luego, pues viendo las fotos de los torneos que ellos solían jugar, jugaban con muy poca escenografía. Entonces sí que es cierto que en el primer turno muchas veces el rival no tenía posibilidad, pues si no había elementos de escenografía suficientes, no le daba tiempo a recolocar sus masillas y, bueno, por el camino iban cayendo como moscas. Pero incluso un sidekick o algo debilucho también le podría dejar bastante impedido, eh. Sí, además, recordemos que ambos trades ignoraban la regla Pink, por lo tanto, es que nada más no tenías escapatoria posible y te hacía un 8, vamos. Sí que podías esquivar, eso sí que se salvaban personajes con acrobat y con habilidad de dodge, pero vamos, a los masillas de defensa 2 o 3, con enduradas 4 o 5, pues esos te los follabas a uno por turno. Bueno, el último. Y otro de los cambios que ha habido es que los modelos que tienen la habilidad de intimidación, que lo podemos usar las veces que hiciera falta por turno, ahora solo lo podemos usar una vez. Bueno, pues otro combo asesino con Raven. Sí, bueno, ahora mismo los dos personajes, las importantes que lo podían llevar eran a Raven y el Joker de la broma asesina, pero vamos, este cambio ha sido fundamentalmente para nerfear a Raven, ¿vale? Raven era una maga que como sabéis tiene especial 4, podía hacer estabilidad hasta 4 veces, y además tenía el handicap, bueno, la ventaja, más bien, de que tenía el Discourage y el Dark Blast, bueno, su arma Dark Blast, además hacía Terror 2, con lo que encima te bajaba el Will Power 2, por lo tanto podía bajar los Will Power a hasta 2 personajes y además controlar hasta 4 personajes, y si fallaban el cheque de Will Power, pues no podían pegar, por lo tanto te dejaba la inutil media banda. En cuerpo a cuerpo, o sea, para una banda cuerpo a cuerpo le hace un discourage. Pues lo siguiente, Magia. Magia. O sea, qué casualidad parece que hay que reajustarla a un peli. Poco, sí. Sí, bueno, los primeros cambios, que en realidad también son una fe de ratas, han corregido la discrepancia que habían dificultado y en algún coste de algún hechizo, respecto al manual, con las cartas que venían con el manual. Al final, bueno, ahí hemos ya aclaro que el valor de la dificultad de los hechizos y del coste de las cartas prevalecía sobre el manual, y ahora pues han incorporado en las FAQ ese hecho, ¿no? Entonces, pues bueno, concretamente el hechizo Black Shadows aumenta la dificultad a 15, el hechizo Maldición baja la dificultad a 11, y el hechizo Cura Mágica pues aumenta el coste de 1 a 3 puntos de margen. Pero la más importante es la de que ahora cualquier cosa que no le ha contado la reacción te inutiliza la magia. Sí, la verdad es que esto lo cambió todo. Era un cambio que, bueno, que venían pidiendo muchos jugadores. No sé si es la respuesta que todos los jugadores querían, pero al menos se ha tenido, bueno, se ha llevado a cabo una respuesta y esperemos que, bueno, con esto no se carguen magos y se sigan viendo en torneos. El resurgir de los silbatos. Sí, de los silbatos, de Killer Frost, de los stop. Los stop los hacen polvo a los magos ahora. Sí, bueno, solo comentar, ¿vale? Que el nuevo añadido en las fac dice, cualquier regla que prevenga el uso de cualquier tipo de contadores de acción, también previene el uso de contadores de magia. Esto no es pérdida de contadores, es prevenir el uso, ¿vale? Lo digo porque, por ejemplo, en el batting y efectos así no te impiden usar magia, solo habilidades como, por ejemplo, los silbatos o Confusion que tenía, por ejemplo, el poder usar contadores de movimiento o contadores de especial son los que realmente te impiden también usar magia. Bueno, cada vez me enamoro más de Copperhead con sus 62 puntos y su Technics con el Paralyze que, bueno, me parece la pena. Ahora ya, anti-mago también. O Sikker también. Sikker también. Sikker también. Sí, también el hecho de que, por ejemplo, también chirriaba un poco, ¿no? Que un mago que estuviera tumbado en el suelo pudiera seguir lanzando magia. Ahora el efecto derribado también te previene el uso de contadores y, por tanto, el poder lanzar hechizos. Tiene sentido. Necesario, ¿no? Tiene sentido. O sea, que de ese modo se corrige un poco estas situaciones anómalas y al mismo tiempo se le da a todas las bandas y hay recursos contra los magos, ¿no? Porque los magos eran personajes con una capacidad de hacer daño enorme, y al mismo tiempo no se les podía hacer nada porque, como lo que permitía lanzar la magia eran contadores de magia y no de acción, pues no había ningún counter para poder luchar contra ellos. Así que, bueno, yo creo que es una solución que, aunque es arriesgada porque a lo mejor los jugadores dejan de utilizar la magia a priori, luego ya se irá reajustando. Pero creo que puede funcionar. Por primera vez voy a dar yo mi reacción antes de preguntarosla a vosotros y es que me parece estupendo porque es un nerfeo directo a The Brave and The Bot, que era la gran superpotencia. Pero es que tienen que dar a lo bueno siempre. Bueno, en realidad es un nerfeo pero al mismo tiempo, ahora mismo, Brigand The Bot tiene magos, tiene magos como Raiden además, y además sigue llevando dos silbatos en su adver, entonces... Sí, sí, pero quiero decir... Son nerfeados pero ellos también tienen los mejores contes contra magia. Al final los que se han llevado las hostias aquí han sido los magos y Gordon. Y como magos malos solo hay uno y Gordon hay un puñado de ellos, pues... Estoy de acuerdo, la verdad es que esta SPAC, claramente la banda perjudicada ha sido breval de vol en todos los sentidos, así que bueno, yo creo que compensa un poco la situación. Que ajustarás el juego, sí, sí. Para el juego va a estar bien. ¿Era necesario el cambio de magia? O sea... Sí, había bastantes críticas, porque bueno, como hay con silbatos o con fusion, ahora hay bastantes habilidades, la verdad, que pueden anular la magia. Entonces, pues bueno, mucha gente teme que tras estos cambios se deje de utilizar magos precisamente por la cantidad de recursos que hay contra ellos, ¿no? Ahora, Enchantress parecerá menos cara, ¿eh, Josito? Sí, bueno, veremos. El tiempo dirá. Y tú, Candel, que... Pues... Lo que estaba diciendo Pepe, yo pienso que... Sí, ha sido el mayor perjudicado, ha sido Breath of the Wild, ¿vale? Porque tiene más magos, pero también es cierto que tiene muchos magos de coste bajo que si te los fastidian de vez en cuando no pasa nada. O sea, como le pasa como a los malos, que te capan a Enchantress y tienes media banda a la mierda. Porque te ha costado media banda. Pues ya lo decía Pepe. Los que tienen los silbatos no son los malos. Sí, Enchantress tiene Handicap añadido, que su habilidad Mind Control se anula con especiales, por lo tanto con un confusion anulas al Mind Control y además el poder lanzar magia. Así que en ese sentido con... Y ahora, pues recordemos que como la Harley Queen de Reverse, que la puedes llevar en todas las bandas, pues tienes un recurso bestial contra magia que, pues concretamente, a este personaje que poslaría por luego. Bueno, vamos con la siguiente sección. Últimas noticias. Tras grabar nuestra habitual webcast, The Night Models, justo unos días después, ha hecho el primer anuncio de las novedades del próximo mes y nos ha sorprendido a todos con el lanzamiento de los Dark Night Metals. Estos villanos del Dark Multiverse son versiones malvadas de Batman de las tierras negativas controladas por el demonio Bárbatos. Estos minaturones que hemos podido ver, hasta ahora tan solo tres de ellos, Merciless, Red Dead y The Drone. También nos consta, a través de la filtración de las novedades del próximo mes, que se ha conocido a través de un portal web de uno de los distribuidores ingleses de Night Models, que, además de estos tres personajes, también saldrá de Joker Who Loves. Por lo tanto, ya conocemos cuatro de ellos, que debido a su enorme escala de poder, bueno, teníamos la duda de si saldrían exclusivamente para DC Universe Miniature Game o si también tendrían perfil para Batman. Finalmente, The Night Models lo ha confirmado, que saldrá en formato multiverse, es decir, para los dos juegos. Así que, bueno, nos ha ilusionado a todos, porque la verdad es que, aunque no sabemos realmente hasta qué punto serán jugables por su enorme poder, seguro que Night Models lo habrá adaptado, como ya lo ha hecho en otros casos, y seguro que son perfiles muy interesantes. Por otro lado, junto con las novedades de esta filtración que comentábamos antes, también hemos conocido que Night Models relanzará algunas miniaturas que ya conocíamos en Metal, como Killer Frost, también el Batman Reverse, y también el Starter de Luthor y los Legscore Troopers, y además el Heavy Legscore Trooper. La verdad es que se agradece, porque este Starter en Metal, la verdad es que salía por 50€, y el precio del Heavy Trooper también se disparaba, así que ahora con Resina, pues era mucho más asequible. Y además de estos relanzamientos en Resina, junto con los Dark Knight Metals, también hemos conocido que tendremos un nuevo Starter de Crimen Organizado, el Ventríloco y los Monster, así que los que juguéis esta banda, pues bueno, estéis de enhorabuena, porque bueno, tendréis una nueva versión de Leader y todavía tendréis una ampliación de Hedgeman, a los que ya tenía Crimen Organizado, que ya era una enorme cantidad de estos. Así que nada, estamos todos de enhorabuena por todo el lanzamiento de novedades, que ya empieza a reanudarse tal y como conocíamos antes de que lanzáramos Harry Potter, así que bueno, esperemos que Nightmodel siga por este camino y siga sacando cosas nuevas y los relanzamientos en Resina que siempre están bien. Y nada, con esto pues os ponemos al día de las últimas novedades. En el próximo webcast esperemos ya comentaros los perfiles de estos personajes, que seguro que son muy jugables y que bueno, pues siempre intentaremos daros todas las tácticas que se puedan dar con estos mismos. Un saludo, hasta la próxima. Bueno, y turno de las novedades, las cosas físicas, que bueno, a mí personalmente me han gustado bastante. No sé vosotros. Sí, este mes es de los buenos. Es de los buenos, entre comillas. Sí, bueno, son las primeras novedades que recibimos después del Dick's Echo por todo el tema del lanzamiento de Harry Potter. No han sido las novedades más numerosas que hemos visto de Nightmodel, sin embargo son pocas, pero una calidad muy muy buena. Sí, sobre todo el canso de Opara DC. Sí. Sí, además, bueno, perfiles multiverse, incluso un perfil propio del personaje de Mena, que es solo para DC. Mira, la mujer del Meno. Seguridad, seguridad, por favor. Por favor, llumes a este hombre. Pues, ¿yo qué queréis que os diga? Ahora sí que los valoramos, pero yo sigo diciendo que cada vez estos tíos se superan con las miniaturas. Luego veremos si... porque al final sigue Brave and the Bold ganando con todo esto, pero el nivel de la escultura... Al final sí que hemos ganado con el cambio la resina. Bueno, eso estaba claro, ¿no? La resina te permite trabajar el detalle mucho mejor que lo que es el molde de metal. Eso está claro. Bueno, vamos, si queréis, primero con el starter de los magos porque... Bueno, starter de los magos solo hay un mago. Y tampoco los magos. Y tampoco es muy mago. O sea, de la Justice League Dark. Venga, eso sí, eso sí. Pues, a ver, Candel, ¿con quién quieres empezar? Porque todos tienen su... Joder, pues a mí, yo que soy de las sirenas, ¿vale? Yo juego con sirenas normalmente. La cosa del pantano me parece una miniatura espectacular. Sí, porque este, al tener afiliación Ivy, pues puede ir con sirenas. Que no está nada mal. Hala, 150... ¿Cómo le quieras? Este Ivy... Y Ivy... Este... Son dos plantas. Sí, bueno, este personaje, a diferencia del anterior, aunque cuesta los mismos puntos, tiene el rango de Free Agent, tanto para Brigand de Volt como para Sirenas. El anterior era Psychic, que es un cambio considerable. Sin embargo, bueno, yo creo que es un modelo que, aunque tiene alguna experiencia respecto a la tarjeta anterior, tiene otras ganancias que yo creo que superan la versión anterior. Además de, por supuesto, el modelado, que a mí me gusta bastante más, que ya conocíamos. Si le combinas el hecho de que es un animal con que tiene magia, esta magia, el verdor... Y yo dije que te diga, me parece una bestia de la naturaleza. Es como si Hulk se hubiera dado un paseo por la selva. Sí, sobre todo es un personaje que probablemente sea uno de los personajes con más aguante del juego, prácticamente, en cuanto a Andura, tiene habilidades para curarse... Top skin. Sí. O sea, encima... Además tiene un hechizo que le permite tener Hoover, que los ataques por cuerpo le impactarían a 6s. Entonces, teniendo en cuenta esto, el Regeneral, que por otro lado tiene magia elemental con la que podría curarse, tal, pues bueno, lo cierto es que es una bestia parda. Y por el lado de DC, o sea, es un dos por uno. O sea, por 16 puntos tienes un personaje tochísimo y cuando le matan vuelve a aparecer por un lado de la mesa. Sí, esto ya lo hayan... El único que lo hayamos visto con ello era... Ojo, por un lado de la mesa... A Dunsday. Exacto. Con la otra habilidad se puede desplazar a cualquier parte de la mesa, o sea... Sí, la verdad es que... La Sentry de Marvel, la verdad, o sea, Sentry. ¿Qué es eso? Sí, lo cierto es que el perfil para DC, o sea, para Batman es bueno, pero para DC yo creo que es todavía mejor. Es realmente un personaje muy duro, muy móvil y, efectivamente, como decía Ricardo, encima, pues eso, se puede resucitar, ¿no? Qué más se puede pedir. Bueno, Josito, Deadman. Deadman, pues nada, el señor fantasma. Que en cuanto a Batman AMG no tiene nada especial de magia. Pero es un mago, vamos. Pero tiene muy interesante que es Ghost. Tiene el trade Ghost que va a hacer el que sobreviva más tiempo. Y lo más interesante de todo es esa posesión. Si pon... Que haciéndola puedes poseer a cualquier miniatura enemiga y quedártela toda la partida si tienes suerte. Claramente un Deathstroke poseído lo veo, ¿eh? Además de bajar Willpower 1, o sea, un Deathstroke a 6, no es tan complicado. Si queréis comentamos un poquito estos dos nuevos treads que creo que son muy interesantes. Y además alguno de vosotros nos lo habéis preguntado que hacía el trade Ghost, ¿vale? Recordemos que tanto Ghost como Possession son tres que vienen en la expansión de magia, en el PDF de magia. ¿Cuál libro de magia? El libro, ahora el libro, porque ya no está para disponible. No físicamente. Y bueno, pues Ghost simplemente incorpora el trade incorpóneo, ¿vale? Que le hace inmune a los ataques de tipo contusión. Y además le permite atravesar elementos de escenografía. O sea, que son un trade muy potente. Y bueno, Possession, como decía Josito, por dos contadores especial. Y a una miniatura a la que se encuentra hasta 4 pulgadas. Que falle un chequeo de Willpower con un menos 1 a Willpower, además. Pues va a permitir que, digamos, que este personaje se meta directamente en el cuerpo de esa miniatura. Retiramos a Deathman y pasamos a controlar a esta miniatura. O sea, que yo creo que es un personaje que le va a dar ese mind control que le faltaba a Brave and the bot. En cierto modo. Y le va a dar muchas posibilidades. Además, por ejemplo, tiene un combo muy chulo con Raven. Raven además tiene el Discourage, el Dark Blast que mete un Terror 2. Le baja Willpower y luego te quedas a quien quiera. Y luego te quedas a quien quiera, ¿no? En fin, pues no quiero decir nada. Venga Pepe, la Orquídea Negra. Bueno, pues la Orquídea Negra era un personaje que tiene un valor de puntos similar a Catwoman, a Badger, ¿vale? Están de los... bueno, está con que también cuesta 70 puntos de reputación para la banda Miniatur Game. Y es un personaje que básicamente está para controlar objetivos, ¿vale? Es un personaje bastante duro y que sobre todo tiene la combinación de Threads más bestia que es por un lado Hidden, que la va perpencia y desplegada prácticamente donde queramos. Siempre y cuando no nos vean y ya siempre a 4 pulgadas de un objetivo. Y al mismo tiempo tiene la Rail of Light, ¿vale? Con la que vamos a poder volar. Y por tanto la convierte en el personaje perfecto para encender la bat señal. Y invulnerability, en el decible, decible... Sí, además yo lo veo súper interesante porque este personaje, bueno, como va a estar siempre cerca de los objetivos, siempre podemos jugar un poco con Titan, los personajes que la puedan mejorar cuerpo a cuerpo. Porque recordemos que además este personaje tiene un valor de fuerza muy elevado, con Adaptable puede llegar a ponerse con ataque de 4, con refuerzo de Globs. Si además la titanizamos o le metemos el... Sí, a dosis. La dosis de veneno, de fuego, de los objetivos con los que siempre va a estar jugando, pues realmente va a tener un potencial de pegada bastante bueno. Es que resuelve hasta acertijo, macho. Es cierto, además con Detective, como sabéis, puede repetir los chequeos para resolver los enigmas. Solo falta que te recoja la mesa para... Me parece, me parece la pena. Bueno Ricardo, y tu especialidad de fe, ¿qué te parece Mera? Pues Mera tiene un valor de 11 puntos, o sea, es una cosa bien. Y... Sí. A mí me ha perdido... Muchísimo asesino, guerrero de litio, o sea, hasta que vamos... Me ha recordado mucho a Aquaman, ¿a vosotros no? Bueno, obviamente este tenía que parecer, ¿vale? Tiene la habilidad parecida, esta de poder teletransportarse a un elemento de estomografía tipo agua. Crear agua, estas cosas. Crear mucha movilidad. Crear mucha movilidad. Pero es que, vosotros fijaos que tiene así de primeras, el más uno al ataque. El Assassin que con... Una vez que apaga pegando. Una vez que apaga pegando. Elite Fighter. O sea, en cuerpo a cuerpo es compleja. Pero luego a distancia solamente tiene un template, que bueno... Pero tiene mucha más movilidad de la que pudiera parecer con esto de crear el agua... Pero, si te doy cuenta, las defensas son bastante normales. O sea, es decir... Bueno, 17 en físico no está nada más. El segundo de agua gana más en las defensas. En realidad es bastante dura. Y resistencia a uno... Yo lo único que sí que he hecho en falta, ¿no? Bueno, que tampoco podía ser exactamente igual que Aquaman, ¿no? Recordemos que Aquaman tenía ataque resistible, que era algo que lo hacía tan bueno, ¿no? Esta, pues bueno, obviamente siendo más barata no podía ser igual lo mejor. Pero bueno, por comentar, una diferencia significativa con el anterior. A mí me parece un perfil sólido, conoce puntos, quiero decir, para tener... Esa es la palabra, Pepe. Pues yo me quedaría con el perfil de Deadman. O sea, y cuesta 8 puntos. Porque tiene... 10. Bueno, 10. Uno menos, pero vamos. Entre que vuela, entre que tiene invisible, falsa shield y resistencia 3... Sí, probablemente estamos ante uno de los personajes más duros del juego. Y por 10 puntos. O sea, que es bestial. Sí, sí, sí. Resistencia 3 y Totnes 3... Y además sigue teniendo el triposesio, que es el que lo hace tan divertido. O sea, es bestial también. Es durísimo y encima se puede quedar con quien quiera. Bueno, y ahora venimos a por... Aquí posiblemente habrá discusiones sobre cuál pueda ser la mejor mini del mes. Pero... Yo lo tengo muy claro. Antes de pasar a la siguiente, vamos a evaluar este starter. Candle, dime de media y cuál sería tu favorita de las 3 que vienen. Hombre... Estamos contando sobre el 5, ¿verdad? Como siempre. Como siempre. Como siempre. Como siempre. Uno siendo el mínimo, 5 lo más. Y 3, la calidad regular de Night Models, que ya de por sí es muy alta. Todo hay que decir. Vale, pues yo le daría un 4. Más que nada porque Orquídea, pues ya has dicho, parece una Catwoman cualquiera. O sea, es un tipo de miniatura que hemos visto muchas veces. Didman me gusta mucho. O sea, tiene ese carácter que tiene Didman, ¿sabes? O sea, se le ve que es él. O sea, es genial. Muy fina, muy elegante la mini, una pose muy chula. Y la cosa del pantano, como ya os he dicho antes, me parece una mini espectacular. Entonces, vamos a ponerle un 4 al grupo. Orsito. Pues yo... Bueno, pero antes no nos has dicho cuál es tu favorito. Ah, bueno. A ver, la cosa del pantano. Lo he dicho nada más empezar cuando hemos estado hablando de ello. No sé. No sé. Yo estoy de acuerdo con Candle. Me parece la cosa cojonuda. Yo, si se regalamos, le daría a la cosa un 5, a Deadman un 4 y a Black un 3. Rafao. No me... No me... No me llama mucho esa mini, pero... Solamente por el perfil te vas a comprar igual. Sí, claro, ¿eh? Por el perfil de Deadman. Y como también llevo a Sirenas, pues por programas en conjunto les daría un 4 a los 3. Empe. Yo comparto un poco vuestra opinión, solo que a mí me gusta más Deadman. Entonces yo le pondría también un 3 a Black Orkid, a la cosa un 4 y a Deadman un 5. Y en total un 4. Sí, igual. Para mí... Bueno, igual no. Sino que la cosa del pantano es la que más me ha gustado este grupo. Pero es que a mí Deadman me recuerda mucho a la figura que había... Más siniestro quizás. Más siniestro ese. Más siniestro ese. Sí, es verdad. Pero muchísimo. La pos con los brazos para abajo y sacando pecho lomo. Ahí. Y Black Orkid... Es que... No me... No me... Un 3. Le doy un 3. Yo... Yo voy a ser... Yo voy a llevar un poco a la contraria hoy. Fíjate que no es... No es la habitual. A mí el Starter me parece... Bueno, el Starter, o vamos a llamarle este pack, me parece sobresaliente. Me parece de lo mejor que han sacado últimamente, independientemente de mis reservas a que sean magos y buenos. No, pero estamos hablando de figuras. Pero estamos hablando de figuras, correcto. Y... Y... Me gustan todos. La elegancia de Deadman, que es la pose del acróbata... Eh... Genial. La pose... La cosa del pantano, el nivel de detalle me parece excelente. Pero a mí Black Orkid me parece que es una miniatura que tiene mucha fuerza. O sea... Independientemente de que todos podáis pensar, bueno, sí, hemos visto ya este tipo de miniaturas con las Catwoman y demás. Pero me parece que no desentona en absoluto. Así que... Yo le voy a dar un 4,5 porque no le suelo dar el 5 a nada. Pero esto es lo más cerca de la perfección que le he visto sacar a Night Models. Posiblemente desde el último starter de Rush, que también me pareció algo que era un... O sea que... Todavía superaban su nivel muchísimo. Sí. Todas las starters que están saliendo, los packs que están saliendo ahora son muy, muy buenos. Hemos dicho ya que la resina les está haciendo que las miniaturas ganen en miniatura. Sí, pero... ¿Qué quieres que te diga, Candel? Hablamos de Batman, Joker y demás... Estaban bien, no me vas a decir que estaban mal, pero no era algo que tuviera un... Los payasos del Joker tenían mucha personalidad, ¿eh? Tú los coges y se les ve la ropa muy pesada... Han evolucionado mucho de lo primero que salió a lo último, obviamente. Y la verdad es que los últimos, pues bueno... Al final son lo que son, no son payasos... Rush... Rush a mí me pareció un punto de inflexión y esto... Lo confirma la línea, ¿no? Lo confirma totalmente. Bueno, vamos con el... El peso gordo. Con el siguiente, que este tiene tela... Y hablábamos de nivel, pues claro... Aquí ya la pega que la saca del parque, como dirían los gringos... Ojo, lobo. Pues lobo es lobo, ¿no? Como mini, espectacular. No... ¿Os ha gustado más la miniatura en moto? Que no deja de ser una locura de mini, impresionante. A mí me mola en... O la pose... O la pose... A mí es que me gusta casi más... Sé que la moto es así, pero no me gusta. O sea... Está bien porque realmente refleja lo pesado en el cómic... No, sí, pero tal cual. Pero para gustos a mí... No me gusta. Te gusta la moto con cuerdas, ¿no? Pues... No sé con ruedas, pero... Esa calavera y... No sé... Mira, yo solamente te voy a decir que voy cerca del 4,75 con esto, ¿eh? Y no sé, ¿hablamos del perfil? Sí, sí. Vamos a... Vamos a ver, porque... Yo creo que... Sí que va a haber una... Una... Una miniatura... Eh... Ahora, que... Que es una miniatura soberbia. No creo que ninguno de nosotros va a decir lo contrario. Vamos, que juega. Solo casi poco de lo que cuesta. No sé. Tampoco es tan caro, ¿eh? Lo único que sí que tiene un coste de dólares de 500. Bueno, yo me quedo con un cambio importante, y es que al... Al ser afiliación... O sea, al no tener rival, se puede ir con cualquier banda. Y eso ya es un cambio significativo. También con Brave. También con Brave and Boss. Eh... Es un tanto más caro que la miniatura anterior. Pero con mejora en algunas cosas, el modelo que ya conocíamos, al margen ya luego de la montura con la que viene. Que esa es otra. Se han visto, bueno, unos... Se han visto algunas preguntas relacionadas con el tema de... De la regla de vehículos. Solo recordar que... Que en este caso, la moto se trata como una montura. Las reglas de montura que venían en la expansión de Wonder Woman. Lo que es, por suerte, pues va a venir mejor. Porque las reglas son mucho más sencillas y manejables en general. Sí. Porque si no, te montarías con ciento... Ciento setenta y cinco puntos... Como ciento setenta y cinco soles. Eh... Pero, en fin. Dirty Fighter con Rafa a cuatro. Jajaja. Ahí lo dejo. No, vale. ¿Qué me decís? ¿Pensáis que... Que... Que vale la pena un personaje de ese valor en puntos, teniendo en cuenta los puntos del personaje más los de la moto? ¿Creéis que se va a poder amortizar? Teniendo en cuenta que vuela y... Yo creo que la moto se verá. Y quiere incrementar el movimiento. Yo creo que la moto se verá. La moto se verá poco, yo creo. La moto tiene una habilidad muy buena, eh. Sí. El Swift, por ejemplo. El Swift más uno al movimiento. Aparte del Fly. Claro. Y cuando no, lo de disparar. Lo de disparar. Lo de disparar. Lo de disparar, hermanos. Es una locura. Cuando hace carga. Y además siendo huge, el... O sea, engancha a todo el mundo. Claro. Con movimiento más tres, más uno de la moto, más lo que vale. Más si le gastas otros dos de su movimiento, te recorres media mesa disparando a los Ristos. A mí el problema quizás es más... eh... eh... ético en el hecho de que ya, de nuevo, empezamos a ver personajes de... de un nivel de poder tan... tan exagerado que... que claro... eh... acostumbrado a... al espíritu del juego, que sea en Gotham City. Ver al último Sarniano dando... repartiendo estompas... Y lo primero de todo, que la movilidad que tiene este personaje va a hacer que no te lo puedas quitar de encima y te lo vas a comer con patatas. Se va a cepillar a que el pie por delante. Y... si... vale muchos puntos, creo que a la velocidad que... que tiene... yo creo que sí que... que le va... probablemente son los personajes caros que van a ser más rentables. Además, es bueno cuerpo a cuerpo. Es bueno disparando. O sea, que lo vas a amortizar, que lo vas a matar desde el turno. Pues bueno... ataque 5, defensa 4. Y granada. Y tiene mucha vida. Mucha vida. Y encima con regeneración. Y 4 especiales. Y si lo consigues matar, eres inmortal. Sí, así que ni siquiera te llevan los puntos. Recordemos que con la moto, vas a tener 15 de endurance. Con defensa 4. A ver... Y obstinate, que esa es una de las mejores ventajas para este personaje, ya que no le podemos recolocar a los contadores. Y que hace este personaje muy estable, ¿no? Unido a la velocidad que tiene. Es que normalmente eso, cuando llevas pocos personajes, te cuesta el tema objetivo. Pero claro, con lo que se mueve esto... Sí, sí. O sea, no... Este te mata a todos los masillas. Es una pasada. Te pasa por encima. O sea... En fin. Eh... Yo prefiero quedarme con la Mini, y... y obviar un poco el... Ya te digo, el nivel de poder, porque me parece que estamos entrando ya en un terreno un poco... un poco peligroso. Eh... A ver. Ya lo habíamos dicho. Candel, nivel de la Mini. ¿Cómo lo valoramos? El... ¿Valoramos las dos minis? ¿Valoramos la nota media? ¿Las dos cosas? ¿Las dos minis y la nota media? Yo creo que... Que como antes, luego es un pack, así que habrá que valorar en conjunto. Yo creo que el... el lobo individual, ¿vale? El que está así en la moto, es más de lo mismo, ¿vale? Es lobo. Entonces, el otro lobo estaba muy bien. O sea, era lobo, y esto sigue siendo lobo. Entonces, no hemos ganado nada. Lo que sí que hemos ganado es en la moto. A mí la miniatura de la moto me parece... Que está fuera de lugar en Batman. Sí. Sí. Lo admito. Me parece increíble. O sea, yo... Yo, que no me gusta nada el personaje del lobo, me voy a comprar el esto por la moto. Porque me parece una miniatura... Ibas a quitar el lobo y vas a poner el Batman. Sí. O... Te la puedes comprar a media, así que José te trae la otra, no le gusta. Es verdad, es verdad. Y luego hablamos. Luego hablamos. Pero ya te digo, la moto me parece increíble. Porque además es la primera, ¿vale? Es la primera miniatura de este tipo que tiene el juego. Por lo tanto, hay que tenerla ahí. ¿Vale? Es algo... Para mí, yo creo que la moto es un 5. Se han arriesgado a hacer una miniatura así de grande. Grande, entre comillas. ¿Vale? Tan completa y tan bien hecha. Es que está muy bien hecha. Es que es... Parece un dibujo. Es que es el cómic. Me encanta. A mí la moto moto me encanta. Y el lobo pues es el lobo. Os siento. Pues yo como decía, como dices, efectivamente es como en el cómic. A ver, la moto... Ya le he dicho lo que opino de la moto. Pero... A mí... El lobo en solitario sí que... Me parece que mejor a... Con respecto al anterior. Sí. A mí también me gusta más. Y yo sí que... Bueno, le doy un 5 a... A los dos de todas formas. En conjunto, otro 5. Fanboy. Pepe. Pues yo le doy un 5 al lobo erguido. Y un 4 a la moto. La moto... A mí me parece la risa. Me parece la polla en general. Y que se me ha tenido que lanzar un dicho así. Pero bueno, le voy a poner un 4. A mí me... Me encantan... Me encantan las dos. O sea, me encantan las dos. Y lo que voy a decir, encima... Va a parecer a... Que se me está pegando... Se me está pegando la pinza. Pero pienso... Lo bien que podría hacer una... Una banda de motoristas en plan... Hijos de la anarquía. Como masillas. Tío. O sea, aprovechando... Este tipo de concepto. Pero bueno... Ya... Ya... Habiéndose me pirado... El 4 y medio se lo doy... Seguro. O sea... Estoy un poco con... Con Candel en que ya había un logo. Y aunque la miniatura es muy buena. Ya había un logo. Eh... La moto... Aunque este fuera el lugar... Me parece un miniaturón... Eh... Inapelable. O sea... La moto... Es... De lo mejor que... Que hay esta semana. O este mes. Y... Si Calvojas saca críticos... Se la roba. ¡Jajaja! En teoría, no. Porque eres una hermana. Bueno... Pues si quieres... Si saca el W6... Le puede robar el pepino marino que lleva. Bueno... Yo me quedo con la moto. Con la figura... Un... De... Lugo a pie. Bueno... Que tiene un perrete. Y además que no habéis dicho nada del perrete. Bueno... Que tal el perrete. Que salga los comics y tal. Pero... Pinta menos que... Flores. En la miniatura. Pa' comérselas llenas. Mira, Ricardo. Mela. Ya... Ya que estamos con... Eh... Eh... La miniatura en... No... Pues lo hemos dicho antes un poquito también. Que... Que... Te parece mucho a... Así... Me recuerda a Aquaman y... La... La escultura. Pues eso, pues eso. No... A mi no me dice nada. Un 3. De nada. Pues... Yo... Creo que también le voy a dar un 3. Pero creo que es porque... La han puesto al lado de... De unos competidores demasiado... Que la deslucen. No es malo a mí. No me parece malo a mí. No es malo a mí. No es malo a mí. Yo a lo mejor subo a 3 y medio. Porque... Yo que sé. Si me gusta más que... Que... Que Black Orkid. La pose es muy dinámica. Lo único que pues que me... No sé. También me sabe a poco, ¿no? Efectivamente. Que... Es que... Le han puesto muy malos compañeros de baile. Pero... En mal mes. Claro. Es lo que dices. Es que... Como aquí pones a Pepe a lo nuestro. Y... Y... Mejoran. Igual. Pepe es que es... Baja el nivel. Igual. Yo... Ni frío ni calor esta mini. Así que yo también doy un 3. Que sí de verdad lo que dice Pepe. Que es muy dinámica y tal. Pero... No me... No me motiva. A mí la miniatura me gusta bastante. Pero claro. Lo mismo que vosotros. Eh... Está al lado... El Deathman. Está Lobo. No... No hay color con ella. Sí que es cierto que me gusta mucho el detalle del... Del... ¿Cómo se dice? Del modelo. Sí. Del agua y el pelo. La direccionalidad. Vale. Me parece que le da mucho dinamismo. Pero claro. Es que estamos comprando con la moto Lobo. No hay color. Es que no. Es que sin el dinamismo... Claro. No. A ver. Yo creo que de nuevo. No es mala mini. Pero has elegido mal mes para salir. Para salir. Es que... Pues vamos con la siguiente sección. Siguen saliendo cositas. Aunque ya se habían visto mucho en... Eh... Sobre Harry Potter. Tampoco hay nada que... Que sea una... De la novedad. De la novedad. Una novedad. Que... Que vaya a remover un poco el panorama. Eh... Lo que sí que hay que... O quiero empezar la sección dando las gracias a... A quien está haciendo el andén de... De nueve... O sea el blog de andén nueve y tres cuartos. Porque el tipo se lo está currando... Un montón. El tipo o la tipa. El tipo o la tipa. El tipo o la tipa. No creo que es un tipo. Pues el tipo o usar la foto del tío. Bueno la verdad es que... Durante hizo... Bueno. Inamuro el blog. Con... Justo coincidiendo con... Con el lanzamiento del creador. Un poquito antes. Y la verdad es que... Está haciendo artículos muy interesantes. Y os recomendamos a todos su blog. Y bueno. Pues ha ido incluso haciendo... Proponiendo listas para... Para el modo desafío. Además pues bueno. Ha recopilado todas las imágenes que sabían. Que se han ido viendo. Eh... Porque bueno. Se ha habido ya un unboxing de... Que bueno. De algún blog americano. Donde se ha podido ver las tarjetas y hechizos que venían con... Con el Gryffindor Army. Y bueno. Con el Gryffindor Army. Con el Gryffindor Army. Y bueno. Pues hemos podido ver sus tarjetas. Sus... Sus hechizos. Y bueno. Pues ya hemos empezado... Bueno. Eh... Pues con este blog se han empezado a... A proponer incluso eso. Como decíamos. Listas. Un poco ahora los hechizos. Tácticas. Y bueno. La verdad es que eso es ahora mismo. Todo lo que hemos podido saber. Sí. En base a esos vídeos. Y al blog de este tipo. Eh... Se sigue todavía con el schedule de lanzamiento en septiembre. Esperemos que no cambie. La única novedad es que... Ahora en tiendas ya han lanzado los peores desde hace unas semanas. Así que también lo puedes conseguir en tiendas. Sí que es cierto que como ya anunció en iMobiles. Pues sin las miniaturas exclusivas. Sí. Pero bueno. En fin. Que esperamos que llegue pronto septiembre para poderlo tener en las manos y empezar a grabar. Pues nosotros al menos alguna partida seguro que... Eso espero. Seguro que sacamos. Pues nada. Ahora Pepe nos va a contar un poco que tal el panorama de torneos. Y... Y... Reciente y próximos. Sí. Bueno. Pues vamos a empezar haciendo un pequeño report del torneo que jugamos en Quimera. Aquí en Madrid. Del pasado 19 de mayo. En el que jugamos un torneo final tour game de 12 jugadores. Y que bueno. Destacar pues que... Que vinieron... Unos amigos de Salamanca. Vinieron. Se presentaron aquí 5 jugadores. Que estaban empezando. Se animaron. Y bueno. Mantuvimos un poco de conversación. Y al final se animaron a venir. Y la verdad es que bueno. Muy majetes. Y nos encantó saber que en su tierra pues está empezando una comunidad bastante grande. Y que están súper implicados. Así que les hemos propuesto que ellos mismos hagan un torneo. Y si podemos pues iremos para allá. Y animamos al resto de comunidades. Sí. Que vengan. Que monten torneos. Que estamos dispuestos también a ir a... Cuando da la falta. Y bueno. Simplemente comentar rápidamente la distribución de bandas. Bueno. Una vez más desde la 2.0. Sí. Déjame. Déjame que lo adivinen. No caigo. No tengo ni idea. ¿Quién puede ser la banda más jugada? Pues como imaginas. Riván de Vod. Ha sido... Bueno. Fue la banda más jugada. De los 12 jugadores que éramos. Estos cuatro llevaban Riván de Vod. Como cosa característica a mencionar. fue que solo se jugó con un mago. Si no recuerdo mal. Ahora no me acuerdo que mago era. Bueno. Había un Constantin. No. Constantin. No. Creo que solo había un mago. Y no era Constantin. Pues sería Zatana. Creo que era Zatana. Solo una Zatana en todo el panorama mágico. Así que bueno. Cabe. O sea. Bueno. Pues es de agradecer. Sin embargo. Bueno. Y contra todo pronóstico. No ganó ningún Riván de Vod. Ni siquiera quedaron entre. Bueno. El Diego. Con una banda muy poco rara. De su estilo. Que quedó en tercera oposición. Eh. Bueno. Ganado fue Javi. Javi Robleño. Que ganó con una banda muy tocha de Vayne. De forma merecida. Perfecto. Bueno. Javi suele siempre quedar entre los tres primeras. Al menos en Madrid. Y bueno. Siempre. Bueno. Ya es un jugador veterano. Eh. También le siguió Santi. Con Liga de Asesinos. Eh. La verdad es que no recuerdo qué banda llevaba. Eh. Pero bueno. Pero seguro que las mini nuevas. Las mini nuevas. Que solo un pepino. Y luego. Pues Diego. Que quedó en tercer lugar. Con una banda también de tres miniaturas. Como suele llevar. Yo me tuve que enfrentar contra él. Y la verdad es que era una banda durísima. Con el Ginarro del Comic. Eh. El Batman Reverse. Y eh. Llevaba también. Ya lo dije. Eh. Al Rael. Con esas tres miniaturas. Pues bueno. De partida. De partida. Estas que no veas. Como le gusta a Diego. Las tres minis. O sea. Los últimos. Lo que suele es que es su banda casual. Lo que pasa es que no te revienta. Y aquí se ve que sí. Y tú que tal. Con tus. Blizzard Pride. Pues los dados no. Que quisieron. Dar mucho más. Tuve el valor de jugar con. Versus Prec. Que bueno. Realmente no es una banda mala. Es así. Es así. Yo creo que sí. Pero hay que saber resarla. Sí. Es uno de los team. Más competitivos. Seguir usándola. Eh. En fin. Y nada. En cuanto al torneo. Eso es todo. Y bueno. Para acabar la sección. Comentar. Pues bueno. Que ya lo hemos anunciado. En los grupos Facebook y tal. Que bueno. Pues el próximo 15 de septiembre. En el contexto de las Fury Wars. En Carabanchel. Pues se va a celebrar el. El torneo nacional de Batman Miniature Game. Ya el año pasado. Lo jugamos en las Fury Wars. En las Fury Wars. Que fue la primera. La primera edición. Y esperamos. Bueno. Que este año. En su segunda edición. Pues crezca. El número de participantes. Eh. Ahora mismo. En principio. Tenemos espacio. Para 30. Inscripciones. Así que bueno. Os animamos a que participéis. Cualquier duda que tengáis. Pues os podéis escribir. Y estaremos encantados. De resolverla. Hombre. Tienta no. Los 26. Porque aquí hay 4. Mínimo. Porque. Porque Ricardo. No es de torneo. Pero los 4. Vamos a ir fijo. Dos cosas sí que diría. Y eh. Para nosotros. Va a ser el tercer año. Que vamos. Para nosotros. Es posiblemente. Sin despreciar a otros. Pero desde luego. Nuestro evento favorito. Eh. Porque además. Estamos viendo. Le hemos visto crecer. Y eh. Año tras año. Y nos parece. Nos parece. Una pasada. Pero a la gente. Que no conozcáis el juego. Eh. Primero. Podéis pasar. Y conocer. Y conocerlo de primera mano. Pero las mesas. Yo creo que. No pueden conocer a nosotros. No. Que eso también es importante. Sí. La verdad es que agradecer. Porque el año pasado. Que fue la primera edición. Bueno. La verdad es que Mattel Triggs. Y Andrés. Pues nos dejaron las mesas. Y unas mesas impresionantes. Y la verdad es que. En comparación con estos torneos. Y no os puedo desmerecerlos. Pero la verdad es que. La verdad es que la gente venía. Solo para ver las mesas. Porque eran edificios muy grandes. Que llamaban muchísimo la atención. Y la verdad es que. Pues bueno. Yo. Solamente. Recomiendo a la gente. Que vea la mesa uno. Porque si es del mismo nivel. Que la del año pasado. Con la catedral y demás. No se van a ir descontentos. La catedral que nos trajeron los amigos de Albacete. Que juego en la final esa. ¿Quién perdió? La final. La verdad hay que fumar. Se recuerda a los ganadores. No a los perdedores. Vamos con la siguiente. Bueno. Niños y niñas. Lo que todos estabais esperando. El sorteo. Hay que recordar. Que la miniatura que sorteamos. Es la de Hars. Miniatural. Ya lo hacíamos. Pero. Es verdad. Y este mes. Tenemos 26 participantes. Eso es. Poco a poco vamos aumentando. Parece que. Le va gustando a la gente. Que le hagamos cosas. Pues nada. Y el sistema. Va a ser el que usamos últimamente. Que es el sistema digital. Si. Recordad que. Que estos como siempre. Entre los que habéis dejado. El comentario. Pues. Hemos elaborado la lista. Vamos a hacer. El sorteo. Si hay algún fallo. Ha sido Josito el que ha hecho la lista. Por supuesto. Aquí todas las culpas. Para terminar. Pepe. Pues graba. Ya está grabando. Así que. Un momento. Tenemos la lista. La lista. Espera. Se enfoca más la lista. Así. Vale. La mal inocente. Y. El agraciado es el número 3. Que es Rafa Amarilla. Rafa Amarilla. Rafa Amarilla. Pues nada. Aquí te va a tirar el premio. Ya sabes. Enhorabuena. Ponte en contacto con nosotros. Mándanos un email a battletricks.btx.gmail.com. Con tu nombre. Apellidos. Dirección. Código postal. Contrabandataria. Teléfono. Pues si eres de Madrid. Pásate a vernos. Y te lo damos en mano. Porque no. Estamos encantados de conocer gente. Enhorabuena Rafa. Te llevas para casa. Un miniaturón. Bueno. Y que tenemos esta semana. Candel. Pues. Maravita. Muy viejos. Por eso te digo así. A ver. Pues tenemos la miniatura del cartoon. ¿Vale? De Green Arrow. Una miniatura que la verdad está muy chula. Es igual que el dibujo. Y es uno de los perfiles para arriba donde vuelve baratos. Para partidas de pocos puntos. De los más competitivos que lo vais a poder encontrar. Con una flecha muy graciosa. Y con una flecha polla. Las que le gustan a cosito. Pues bueno. Ya sabéis como tenéis que hacer para conseguirlo. Ricky. Si. Hay que dejar un comentario en la sección de abajo. Hoy estamos a día 12. Hasta el. Pues el. Un mes. Generalmente. Desde que se publique el vídeo. Que será aproximadamente. En unos 8 días. Pues para el 20. Antes del 20 de julio. Sería. Sería la fecha para dejar comentarios. Y entrar en el sorteo. Podéis poner cualquier comentario. Lo sabéis. No hay dientes por favor. No hay dientes por favor. No hay dientes. Y bueno. Y aquí siempre toca. Y si no toca. Pues toca por el otro. Efectivamente. Un poquito concretamente. Pues vamos a la sección final del programa. Llegamos a la parte final del programa. Y bueno. Pues ya es lo que decíamos. La verdad es que ha sido un placer. Diez. Diez programas. Parece que fue ayer. Parece que fue ayer. Efectivamente. Pero bueno. Seguimos sacando cosas. Night Model sigue. A un ritmo irregular. Pero sigue sacando cosas. También. Como nosotros somos bastante irregulares. Pues. No nos viene mal. Este mes ha estado bien. Porque nos ha centrado solo en Batman. Ya han abierto el abanico ADC. Eh. Pero llevamos un par de programas. Sin dar pelotazos gordos. Así. Importantes. Como el que al principio. Todos los programas que hacíamos. Recordados. Que teníamos que decir algo. Extraño. Desde Marvel. Desde Marvel. A veces con Night Model es mejor no dar noticias. Sí. Pelotazos. Y que entren en una zona de calma. Y. Y sobre todo que estabilicen el. El. Calendario de salud. A veces hay que salir de la zona de confort. Sí. No sé. Ya te digo que. A mi me da miedo. A veces. Que. Que deciros. Eh. Porque si. Es un placer volver. Eh. Un mes más. Y. Gracias por vernos todos estos programas. Estos diez programas. Sin vosotros esto no será lo mismo. Y esperamos veros los próximos diez que hagamos. Sí. O sea que. Nosotros por lo menos intención de. De ir a por los. A por los diez. Si. Si que tenemos. Y. Deciros lo de todos los meses. Recordad que si os gusta la escenografía. Genders Battlefield es vuestro canal. Si os gustan los análisis de los perfiles de Batman Miniatures. En la biblioteca de Alfred. Si os gustan los Battle Tricks Post. Pues Battle Tricks. Es. Lo que nos gusta hacer. Así que. Un saludo. Y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima chavales. Tchau.